...mayor ficción de bienestar sin que esto signifique efectivamente un cambio en la calidad de vida. Aquí traté de contestar un poco a la gente. Gracias, el fin. Bueno, no tocamos el último, entonces corro el altísimo riesgo de ser redundante y lo hablo lo mínimo posible. Me voy a concentrar en cuatro temas. El primero es el de la productividad y quiero recordar un poco el análisis que hacía pre-ALCA de la determinación salarial del modelo previo a los años 80, el sustitutivo de importaciones. La determinación del salario en el sector formal lo entendía fundamentalmente como una pugna por los frutos del progreso técnico. Y ahí lo que es importante, porque había una pugna y porque los trabajadores lo podían pelear, es porque los trabajadores eran un actor colectivo. Había sindicatos. Creo que hoy en día tenemos una situación muy distinta. Y que ahí podemos tener una fuente de desigualdad o una falta de ese actor colectivo. Segundo punto, el tema de los sectores medios. Decir tres cosas. Primero, heterogeneidad. Son sectores medios heterogéneos. Hay sectores medios y sectores medios. Y yo me tengo mucho que hay una frontera hacia abajo de los sectores medios que es tremendamente porosa. Igual que se puede subir porque de pronto se recibe una transferencia condicionada, se acaba la transferencia condicionada y en picada, ¿no? Para abajo, ¿no? Ahí Newton funciona plenamente, ¿no? Con o sin manzana. ¿Ok? La segunda cosa, creo, algo que han dicho mis compañeros y que quiero recalcar, es que creo que es una definición fundamentalmente por el lado del ingreso y del consumo. Y eso nos lleva a una comprensión de la sociedad, de la constitución del sujeto social a través del consumo, olvidándose totalmente de la constitución por el lado de la producción y del trabajo. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Y el tercer elemento, yo diría, las bases tremendamente frágiles que tiene ese consumismo y que Claudia señalaba muy bien. Primero, uno, el efecto chino, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura más el efecto chino? La segunda cosa es el crédito. O sea, creo que si hay una enseñanza de la crisis que ha habido en el norte sobre las limitaciones del consumismo basado en el crédito, son las hipotecas basura. Entonces, hay que tener cuidado con eso que nos estamos constituyendo en amplias, ¿cómo se llaman sociedades? De amplios sectores medios, ¿no? Que además eso es muy fetichista, ¿no? Porque legitimamos élites, legitimamos la exclusión, la imaginación por atrás, entonces hay que tener cuidado. El tercer tema que quiero tomar es lo del sector externo y remitirme al tema de la remesa, porque además es un tema centroamericano y no hablamos nada sobre Centroamérica. No hablamos sobre Centroamérica porque a Centroamérica no le presta mucha atención a nadie. Por eso que estamos entre México por arriba y Sudamérica por abajo, es como tierra de Beri. Por eso me han puesto en medio, ¿no? Entonces, tema de remesa. Bueno, el impacto de la remesa. Eso está documentado en Centroamérica, está documentado aquí también en México, que es lo que tiene un efecto muy positivo sobre superación de carencias para los hogares que la reciben. Creo que también hay una orientación hacia el consumismo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, gran parte de la dinámica de la demanda interna se debe a la cuestión de las remesas, pero quiero llamar la atención también a las remesas como una fuente de desigualdad a un nivel que no hemos tratado acá, que es el nivel comunitario. Las comunidades con migrantes, verdaderamente el elemento y el factor y la dinámica que crea el corte social en las comunidades con migrantes es recibir o no recibir. Esto nos llama remesas. Entonces, ahí tenemos también a las remesas, efectos positivos, también efectos negativos. Y acabo, para no aburrirlos más, con el tema del patrimonio. Yo lo que diría es que detrás de acumulación de patrimonio hay acumulación de poder. Y eso no hay voluntad. Eso es el nivel. Claro, claro. Y la base de la desigualdad es el poder. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Pablo, Agustín, Claudio. Yo le agradecería a Juan Pablo, quien empezó y terminó esta sesión tan estimulante que haya tocado nuestra circunstancia de una manera más o menos explícita. Pero, obviamente, no es suficiente. Nosotros tenemos, a partir de esta reunión, yo creo que tenemos una buena tarea de nacionalizar estas experiencias. Porque, en efecto, hay que pensar en América Latina como conjunto. Pero lo que ustedes nos han dicho, a mí me refuerzan en la idea de que, en este caso, sobre todo, generalizar es muy riesgoso. Creo que, a pesar de que podemos encontrar grandes similitudes, la manera como, pensando en Daniel Rodri, en un libro de hace 10 años o más, decía, how to make up in this work. Bueno, decía, hay que tener un programa nacional de inversiones, menos ambicioso que el que ahora nos ha sugerido Claudio, mecanismo de manejo del conflicto social. Y yo siempre agregaba a esto, mecanismos reales de protección social. Eso era para aprovechar la apertura o la globalización, como luego lo dijimos. Ahora, lo que nos han contado nuestros amigos es un acercamiento a cómo también se puede aprovechar la crisis. Como decían los clásicos a los que nos convocan, aquella idea de que se rompen las cadenas, los eslabones, los circuitos internacionales, y algunos países aprovechan esto y otros no. Y estamos en, no sé si en medio, pero no estamos al final de este momento. Yo, por ejemplo, diría, bueno, hay diferencias en cómo los estados aprovecharon la apertura, la globalización, y en el caso concreto, el auge de las materias primas. York ha dependido mucho del tipo de estado, de su consistencia, y del contexto social. Brasil y Argentina creo que son ejemplos, si se quiere, tentativos, pero ejemplos de que se puede aprovechar esa apertura externa para sembrar los beneficios de la apertura e incluso redistribuir. Porque ambos nos hablaron de un cierto nivel de redistribución de esas ganancias externas, que se pueden mantener o no, dependiendo de si se da el salto en esta política, o se consolida un otro bloque de poder. Pero creo que, digamos, entre aprovechar la apertura y aprovechar la crisis, habría unas referencias y unas coordenadas a partir de las cuales pensar el tema que nos ocupa aquí, que es el de la cuestión social, y particularmente el de la desigualdad, o el de la redistribución, que por lo que queramos ver. Y en ese sentido, bueno, ha sido realmente, para mí ha sido muy, muy estimulante y esclarecedor en muchos aspectos. Esa manera como se abordó el tema de la reducción de la desigualdad planteado por Luis Felipe y Nora y otros, nosotros tuvimos la oportunidad de discutir con Nora y creo que con Luis Felipe en otro momento, este tipo de cuestiones, creo que ahora se enriquece, se puede enriquecer el debate sin desechar lo que nos dicen las cifras. Hay que mejorar las cifras, hay que criticarlas y ampliarlas, pero no negar cierto tipo de evoluciones, pues deben tener una explicación y discutir todavía, como lo discutimos aquí, y ustedes lo han planteado a su manera, si eso hace una tendencia o no hace una tendencia, para poder hablar en serio de una redistribución sustancial. Y así como estos asuntos, pues tendremos otros que abordaremos acordándonos mucho de esta sesión, esperando además que la idea de pensar a la región latinoamericana y a la desigualdad latinoamericana colectivamente fructifique y tengamos pronto encuentros de este tipo con ustedes y sus colegas. Una provocación adicional a los tiros, que se acordaba de otra que le hice hace un tiempo. Yo tomo tal cual el planteamiento y el examen que hace de Argentina no tiene disolución, pero a veces me acuerdo, pensando en las cifras y comparando con mi país, el peso que tiene el sector formal asalariado y los ingresos del sector formal asalariado vis a vis el peso que tiene lo mismo en México, no hay comparación y no es fácil de sumar. Son dos realidades distintas. Se pueden ustedes acercar a nosotros si tienen mala suerte o abusan de su buena suerte, pero suelen pasar en Argentina. Pero son dos situaciones muy distintas. Forzando el argumento, yo te diría, aquella preocupación de Galbraith sobre la cultura de los satisfechos se refería a una sociedad de dos tercios, como le llamaban antes, dos tercios con distribución desigual y todo, pero dos tercios que ahí estaban y el problema era el tercio al que preferían no registrar. Esa era la preocupación de Galbraith. Y eso lo reforzaba esta cultura de los satisfechos de que él hablaba. Creo que esa era la palabra. Bueno, Argentina está un poco en esa situación. Argentina tiene por ahí, está cerca de esos dos tercios, toda proporción guardada por Estados Unidos. Pero está cerca de esos dos tercios y tiene capacidades instaladas muy significativas e importantes. No tiene el 37% de coeficiente impositivo ni la poderosa banca pública que tiene Brasil, pero podría tenerla. en cambio, en México nosotros estamos hablando del 14% de coeficiente impositivo. Que registra, ahí me quedo, ahí está hablándonos de este problema de que ha hablado. Usted está hablando de política y de poder. Y aquí está muy, muy mal distribuido. Mucho más mal distribuido que las experiencias que nos han contado. No es culpa suya. No es culpa suya. Así es que, bueno, pues yo les agradezco y les agradezco a todos y los veremos. Creo que ya está anunciado nuestra próxima sesión que será con Gonzalo Hernández Licona, el secretario ejecutivo del Coneval, el día 8 de mayo, no, perdón, el 24 de abril. Y el 8 de mayo estará con nosotros el Auditor Superior de la Federación. Muchas gracias. ¿no? Sí, perdón. En la Cámara de Diputados se dice para hechos. Esta no es la Cámara de Diputados. Es cierto que estamos cerca de los dos tercios de ese modelo. Sin embargo, te diría que teníamos el tres cuartos. Entonces, el proceso de regresión económico-social que ha tenido Argentina en los últimos 25 años, 30 años, ha sido extraordinario, sorprendente. Más allá de que te sorprenda nuestras capacidades, lo que también sorprende es cómo se han destruido esas capacidades y cómo esta sociedad argentina se viene pareciendo cada vez más a este modelo más regional de las heterogeneidades estructurales. Y que más allá de las diferencias, peras y manzanas son distintas, son frutas. Y a veces el concepto de heterogeneidad estructural y de su desarrollo que se reproduce bajo estas condiciones nos pueda servir para entender la dinámica. Yo apuesto a esa, propongo eso como sospecha crítica para poder seguir trabajando y pensando política. Sí, me da posibilidad. Es sospecha. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.